Ahora queremos saludar a Juan Nicolás Galarza, es el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bienvenido a Ecos del Cobeyma, buenos días. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Ecos de el Cobeyma y a toda la gente del Departamento de Turismo. Señor viceministro, ¿Qué es un negocio verde? Un negocio verde es la prestación de una actividad, ya sea un bien o un servicio, que incorpora dentro de su cadena de producción buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que incorpora economía circular, que incorpora los pasivos ambientales que esto genera, para que en la producción del mismo no se afecte de manera negativa al medio ambiente y por el contrario, se proteja y se conserven nuestros recursos naturales. Sí, ¿Cómo se apoyan los negocios verdes desde el gobierno? Desde el gobierno tenemos una agenda de articulación interinstitucional que cubre diferentes frentes, desde la validación y el impulso de los mismos, apoyo a las diferentes cadenas de emprendimiento, movimiento de recursos de cooperación internacional y las certificación de los mismos, cada vez más nuestros consumidores, los ciudadanos, la gente joven, respetan mucho y valoran el hecho de que haya un servicio o un bien de consumo que respete el medio ambiente y lo que busca dentro de varias de los frentes que apoya el gobierno nacional es visibilizar y certificar este tipo de productos y de proyectos para que los consumidores así lo sepan y los prioricen sobre otro tipo de actividad. Y hablando de negocios verdes, tendremos esta semana una importante vitrina en el Festival Te Quiero Verde Tolima. Así es, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, saludamos y aplaudimos la realización del Festival Te Quiero Verde Tolima por varias razones, seguimos desde, seguimos enfrentando un desafío importante con todo este tema de la pandemia, pero este festival que es una vitrina virtual que se ha generado, es una muestra de innovación, de impulso, con una de las grandes prioridades que tiene el país que es seguir moviendo la economía, necesitamos mover la economía a pesar de que aquí no podemos todavía hacer grandes eventos de concentración masiva en la corporación cortolima, ha innovado, ha generado una agenda ambiental, una agenda académica, una rueda de negocios virtual para visibilizar los negocios verdes, más de 88 stands y esperamos e invitamos a toda la población tolimense a conocer negocios verdes, un catálogo extenso desde negocios agrícolas, agroindustriales, promoción de ecoturismo, hay un componente importante impulsando el aviturismo, que es una de las líneas de negocio que genera más crecimiento económico en el mundo, en donde Colombia tiene un altísimo potencial, Colombia es el país que tiene más especies de aves y hay turistas de todo el mundo que quieren venir a Colombia, por tanto tenemos que preparar nuestra oferta de ecoturismo para que vengan turistas de todo el mundo y que encuentren en todos los colombianos conocedores de esa gran riqueza natural. Los negocios verdes siguen la línea de nuestro plan nacional de desarrollo que planteó el presidente Duque desde el principio del gobierno, producir conservando y conservar produciendo y por eso saludamos, felicitamos e invitamos a toda la ciudadanía del Tolima a participar en el festival de negocios verdes, te quiero ver de Tolima. Viceministro, gracias por estar aquí en Econ del Conveima. Un abrazo para todos y suerte y ojalá haya mucha compra y mucho cumplimiento. Y a los oyentes y seguidores los invitamos a seguir la programación de esta semana de este festival, te quiero ver de Tolima. ¡Adiós! ¡Adiós!